Hola, yo soy Alberto Chávez y vamos a ver el día de hoy la parte de las llantas de la motocicleta. No sé si toda la llanta, no creo, por cuestiones de tiempo y de salud mental, como siempre se lo digo, pero por lo menos digamos la parte complicada, por llamarla de alguna forma, no es que sea complicada per se, porque ya vimos más o menos la misma dinámica que utilizamos con la cadena, es la dinámica que vamos a utilizar el día de hoy con nuestra llanta. Vamos primero a poner el cursor al centro de nuestra pantalla. Les recuerdo, aquí tengo el monitor de teclado y ratón para que usted vea cuáles son las combinaciones de teclas que yo estoy presionando para llevar a cabo este videíto. Así que, pues nada, ahí estamos. Nos vamos a la vista desde arriba, top view, como quien dice, con el número 7 de nuestro teclado numérico. Perdón. Y vamos a ingresar un plano. Si usted se da cuenta, me he cambiado de capa. La capa 1 contiene nuestra motocicleta, la capa 2, pues va a contener la, digamos, la parte que corresponde a la nueva, a la nueva, al nuevo modelo, no a la llanta. Vamos a borrar estos dos vértices. ¿He borrado yo los dos vértices? No parece, no parece, no parece. Ah, es que no lo tenía en vértices, qué tonto, claro, claro. Vértices. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah. Ok. Mal a todos lo digo al gato. Esto es como que empezamos mal, muchachos, empezamos mal. Un error, por supuesto. Y aquí lo único que vamos a hacer es básicamente hacer el patrón del grabado que tienen las llantas. No nos vamos a complicar demasiado porque vamos, tampoco es que simplemente vamos a hacer una muestra de la llanta. Asegúrese por favor de que tenga clipping activado. Vamos a hacer de la parte de esta y momentáneamente también de la parte de esta. La N y la T para deshacerse de los menús laterales. Y ahora vamos a, ah, tantito de mí, necesito este, ya recordé. Voy a seleccionarlo todo, W, Subdivide, y voy a darle, no sé, tal vez, tal vez tres. Sí, sí, tres estará bien. Ahora me voy al modo selección de caras y voy a seleccionar estas dos, las dos centrales, y una. De, de, dos, perdón, de cada lado, de cada extremo, más bien, de cada extremo, esa era la cosa. Eh, estoy pensando, ah, la verdad no importa, no importa en absoluto. Así que ahora vamos a salirnos un ratito de la vista desde arriba, del Subview. Vamos a extrusionar esta parte sobre el eje Z, por supuesto. Y, pues nada, ahí está. Sabe que realmente, no es que no lo necesite esta parte, me deshago de todo lo demás y selecciono este borde. Eh, quizá voy a hacer una extrusión más sobre el eje X. Y ahora, vamos a hacer esto hacia abajo y esto a, epa, vamos a hacer puntito. Es todo esto. Alt, Shift y el clic para seleccionar, digamos, toda la serie de bordes, en este caso, de bordes adyacentes. Más o menos, por ahí. Y ahora, deselecciono con A y hago exactamente el mismo truquito. Alt, Shift y clic. Y este un poquito más hacia adentro. Eh, vamos a hacer otro más. EZ, sobre el eje Z, por supuesto. Y este lo vamos a meter un poquitico. Solo un poquitico. Sabe que estoy pensando en ti, un milagro en mí. Con la edición proporcional. Vamos a bajar un poquito también el patrón. Ay, hombre. Oiga, y eso es que uno tomo, ¿qué tal si yo tomara? Y si me ocurriera hacer de repente un video ya medio tomado. Sería, pero, una vergüenza absoluta. Ah, claro, es que no. No voy a poder. Ahí. ¿Por qué he seleccionado esto? Porque en realidad necesito sacar esto un poquito. Para que no se vea tan feo. Solamente. Eh, ¿qué más? Bueno. Quizá está demasiado corto esto. Así que, pues, no hay más que hablarlo hacia abajo. Ahí está. Un poquito. Más o menos por ahí. Por ahí, por ahí. Bien. Eh, de nuevo. Top View. Y vamos a hacer. R, Z, 90. Ahí. Sí. De acuerdo. Pero también vamos a hacer. Eh. Tu, 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 tu. Vamos a ver. Porque me interesa que esto vaya sobre el círculo que va a estar acá. Le explico. Bueno. De hecho, primero. Hablo más pequeño. Vamos que tampoco vamos a hacer la llanta más grande que toda la motocicleta. Vamos a, de nuevo, Curve Circle. Y vamos a, como siempre, vamos a tomar como base, pues, como siempre, ¿no? Pero al igual que en el tutorial anterior, vamos a tomar como base el círculo. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Claro. Claro. Para que haya de la motocicleta. Y, eh, me interesa que esto vaya rotado sobre el eje X. R, X, 90. Porque así, pues, va a ir dando la vuelta como usted perfectamente. Se podrá imaginar, ¿sí? Ahora, luego de esto, luego de esto, por supuesto, vamos a ir a la parte del Array. Y me interesa que sea sobre el eje X. Eh, perdón. No, no, déjeme, déjeme. No. De hecho, no. Ahí. Pero en menos. Menos 1. Sobre este Y. Sobre este Y. ¿Qué consta que es? Recuerde que es una cuestión relativa, ¿no? Y ahora vamos a agregar, por supuesto, y al igual que en el anterior, un modificador de Curve. Vamos a seleccionar BCA Circle. ¿Sí? Y, por supuesto, vamos a tener que seleccionar el... Me voy a traer esto para acá arriba momentáneamente. Eh, el eje correcto. Se lo recuerde lo que hicimos la vez anterior. Si se da cuenta, aquí es un pequeño y adorable relajo. Si hago sobre el eje Y. Z. Vea dónde queda en el Z. Menos X. Menos Y. Menos Z. ¿Ya? Entonces. Vamos a ver. Hay algo acá. Que no me están diciendo. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Incrementemos la cuenta, ¿sí? Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí. Ya decía yo. Me preocupé por un momento. Se lo confieso. Ahí estamos. Ahora, por supuesto, que si hacemos esto más grande, o más pequeño, ¿sí? La diferencia se va haciendo bastante palpable. ¿No le parece? Bien. Ahora. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí es donde nos interesa. Y, eh... Disminuíamos la cuenta. Porque si usted se da cuenta... Eh, valga la redundancia. Eh, ahí. Ahí estamos. Ahí es donde se traslapa. Digamos. Nuestro... Nuestro modelo. ¿Ya? Sí. Bien. Eh, por supuesto, vamos a darle un Subdivision Surface. Control 2. Ahí. Y... ¿Sabe que hay algo que no me agrada? Ah. Vamos a ver. No, 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 no. Así estábamos bien. Así estábamos bien. Acá. Será... Déjeme ver. Déjeme ver algo. Es que... Es que en realidad... En realidad esto no importa, ¿no? Es que tendría que haber sido... Si usted lo medita. Sobre el eje X. Y acá... Sí, en definitiva hay algo que no ha salido como tendría que haber sido. No, 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 no. Wait a minute. ¿Qué es esto? Ah, es el Subdivision Surface. Qué tonto. Claro, claro. Lo traigo para arriba. Este en realidad no... No afecta en nada. Me asusté. Me asusté. Y dije, hey, este no lo he agregado yo. Pero sí. Sí, la verdad que sí. Yo lo agregué. Obvio. Vamos a ver. ¿Y por qué me traigo la curva para arriba? No. No. Epa. ¿Qué pasó? Ahí. Ahí. Pasa que el problema acá... Ajá. Ok. Si usted se da cuenta, ¿cuál es el problema real acá? Es que se está juntando, o más bien, las relaciones inversamente proporcional. Y no debería ser así. ¿Sí? Entonces, me deshago de esto. Y ahora, solo déjeme... Me voy a deshacer momentáneamente de la curva y también del conteo. Porque... Voy a agregar de nuevo... Sí, siempre un círculo, ¿por qué no? Vamos a hacer lo grande desde el inicio. Y ahora, a este, le vamos a añadir la curva. Seleccionamos el DCI. Y ahora, vamos a ver... Y ahora, vamos a ver... No. No. Déjenme ver... Déjenme ver que hay algo acá. Tal vez sea realmente que cometí el error de derrotar el objeto desde un principio. Pero, ¿sí? Tal vez ese sea realmente el problema. Vamos a ver... Tendría que estar en un Y... Y desde acá... Desde acá, yo hacer la rotación. Déjenme ver... Vamos a ver... Esto tendría que ser... Y ahora... Ahora... Empezamos a... A agrandar la cuenta. ¿Sí? Ahora sí... Platicamos... habría que hacer esto como 0.75 en realidad para que queden juntitos por supuesto que aquí va a haber que disminuir el tamaño del círculo obviamente de hecho estoy seguro que va a tener que hacer mucho más, es más, hagámoslo desde ahorita se trata de que la llanta quede como dios mande y disminuyamos acá la cuenta que ya le vamos dando como tres vueltas a esto el error que cometí al inicio fue haber rotado el objeto solito antes de aplicarle la curva porque sobre la curva es que hay que rotar el objeto hacia donde debe de estar ahora vamos a hacer B para un Box Select y vamos a mover hacia la capa 1 vamos de regreso y aquí aquí vamos a hacer RY 90 bajamos esto por supuesto lo traemos para acá y vamos a ir 3 para ver la obvia diferencia entonces de las muchas cosas que hay que corregir aquí está por supuesto el grosor de la llanta así que SX vamos a hacerla obviamente más ancha la cadena por supuesto vamos a tener que moverla de ahí no hay ningún problema vamos que tampoco es vamos a hacerla en general más grande sin embargo sabe que ok permítame un segundito vamos a la vista de alambre con Z y ahí estás ahí estás quiero hacer esto más grande y ya viéndolo bien ¿qué hice? dios porque se no sé no sé qué fue lo que hice ahí estás ah claro es que tengo que tengo que aplicarlo por supuesto por supuesto pero bueno me interesa bastante le decía yo ver aquí aquí estás aquí estás aquí estás ahí esta parte de acá le quito la edición proporcional le hago hacia abajo le quito menos y ahora regreso con la edición proporcional le quito por ahí de hecho tendría que haber sido más epa wait no 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 está bien está bien me asusté ok está bien seguimos más y ahora hacia adentro ahí ahí estás mejor mucho mejor mucho mejor veamos 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 okidoki vamos ahora dónde estás círculo 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 ¿dónde está? no nos compliquemos la existencia ahí ahora está dentro de la vista de alambre y escalo el círculo de tal manera ahora vamos a mover esto por supuesto ahí esto para que me dé por supuesto la 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 medida ¿no? así que no hay más que incrementar la cuenta ahí ahí estás pero perfecta de hecho tal vez un poquito menos tal vez un punto 8 y todavía queda bien claro claro y finalmente pues vamos a venir aquí ¿por qué lo hago todavía sin aplicar los modificadores? por por aragán ni más ni menos por meritita araganería no tengo excusa vamos a decir caballeros porque así obviamente pues ya va a quedar aplicado ¿sí? quizá 81 voy a terminar siendo que era sí sí definitivamente 85 no creo oh cómo no cómo no cómo no ahí ahí está ok ¿se da cuenta? pues esto está prácticamente cocinado vamos a mover con todo y círculo vamos vamos a moverlo todo salgo de la vista del hambre porque la quiero poner exactamente donde tiene que ir obviamente que será que será que será que será que tenemos iba a decir que quizá habría que modificar el grosor de la llanta pero me parece que el grosor de la llanta está bien y lo que hay que modificar es más de este lado de acá así que obvio lo vamos a hacer por eso le decía también que era casi seguro que hoy solo me iba a dedicar a la llanta y no a la parte de los de los ringes ¿no? porque como se dará cuenta la cuestión es como decimos aquí en mi país no es comida de hocicones perdón pero es un dicho así como que bastante popular hay que tener la paciencia respectiva ¿por qué estoy en la vista del hambre? no sé no sé me estupidice por un momento ahí estás ahora perdón hay que sacar esta parte de acá claro está digamos estos muchachones de aquí estos de acá y vamos a hacer con la edición proporcional pero aún así no no abarca todo lo que debería es que estoy viendo que en realidad solo es esa parte ¿no? sí claro 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 un poquito más más o menos ahí creería que sí y ahora este lado vea que lo único que estoy haciendo como como es creo yo bastante claro bastante obvio es ir sacando esta parte ir limpiándole el camino a la llanta por decirlo de alguna forma así que pues nada esto es bastante nada complicado solo teniendo el cuidado respectivo a la llanta a la llanta es que esta parte también también que no que esté no de hecho esta parte de acá un poquito hacia adentro aquí un poquito un poquito ajá ahí estás ahí estás ahí estás ahí estás vamos a ver sí definitivamente sí déjame ver nada más termino de de aplicar acá esto creería yo que también es por el tamaño de la llanta ¿no? y el círculo lo vamos a reducir vamos está claro que tampoco es exactamente más o menos por ahí sí y creería yo que ahora ya no interfiere con nadie ¿cierto? la cadena por supuesto que la vamos a quitar de en medio no se preocupe no se preocupe eso está de lo por hecho de lo por hecho ya que le dije pues que esto iba a ser mayormente una cuestión de esta parte nada más aquí también me extrae aquí vamos a sacar lo de aquí vamos a sacarlo para Juan ahí precisamente ahí creo que todavía hay un poquitito de estorbo si se da cuenta y es que vamos a hacer RZ por acá y aquí muy bien ahora simplemente vamos a quitar esta parte de en medio no hay ningún problema claro que no solamente un poquito de cálculo en lo que en lo que ya van un par de días que no hablo de cine yo me siento raro cuando no le hablo de cine yo sé que a usted probablemente esté diciendo y ahí va este hablar de cine ¿sabe que ayer vi perdón perdón por eso pero no lo puedo evitar no lo puedo evitar es un vicio mío esta cuestión del cine he visto una película fantástica de animación para adultos se llama Anomaliza si usted no la ha visto no sabe de lo que se ha perdido es una película maravillosa digamos que muy reflexiva eso es es una película de reflexionar mucho sobre digamos que sobre la naturaleza de las relaciones interpersonales y de las inseguridades de de los seres humanos no sé si todos en general de los hombres en particular porque es 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 eso no un fulano que está casado tiene hijos y pues que conoce a una muchachita que se llama Anomaliza Lisa una de las partes interesantes de la película es que todos hombres mujeres y niños tienen voz de hombre si 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 efectivamente mujeres y niños tienen voz de hombre y de hecho tienen la misma voz entonces cuando estoy duplicando aquí por supuesto shift y me lo traigo junto con el círculo si le decía cuando conoce a Lisa se da cuenta de que Lisa en toda la película es la única que tiene voz de mujer la única mujer pues que tiene voz de mujer así que como se podrá imaginar pues el chamacón ya ya en sus cincuentas supongo se enamora se enamora de ella tienen su delicioso revolcón y pues graciosamente puede ser lo mismo perdón voy a quitar del camino nada más el guardafango así que se da cuenta que también está este de acá decía en el camino una vez que han tenido su delicioso revolcón y están el día siguiente desayunando y todo se da cuenta el chamacón que la voz de Lisa empieza a cambiar y se empieza a convertir en voz de hombre y es cuando digamos uno tiene que hacerse la pregunta el problema es el mundo o el problema soy yo una película maravillosa si usted no la ha visto en serio créame usted necesita verla se lo digo con toda la sinceridad es fantástica epa 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 estuve pero yo al borde mismo de la catástrofe ahí está empezamos a aplicar los modificadores de arriba desde el primero hasta el último y ahora nos podemos deshacer de los circulitos x vamos a ver el otro x y ahí está por supuesto vamos a crear un vamos a darles un material obviamente así que oiga en serio en serio usted necesita ver recuerde el nombre anomaliza es una película verdaderamente buena lo pone uno a reflexionar en serio bastante ahí está ahí están las llantitas y llevo casi 30 minutos hablando o sea pues esto me dice muchacho ya cierre el pico es hora hasta mañana si Dios quiere que descansen bien esto es hasta la otra semana por supuesto control shift s signo de más para aumentarle uno al contador y por supuesto espero que les haya servido que les haya servido en serio espero que esto les haya sido de utilidad como siempre les digo si quieren el archivo .blend lo pueden bajar desde mi blog diseño libre esto es aguatemala2 12 números punto blog punto com la dirección sale también al mero inicio de este video infinitas gracias por el seguimiento si usted se da cuenta yo casi casi me atrevería a decirte el próximo episodio digamos el 22 si no me equivoco déjeme ver creería que estamos en el 22 no en el 21 Dioses del Olimpo ya me confundí en fin cualquiera que sea nos vemos la próxima semana espero como le digo poder terminar la próxima semana si no pues igual un par de tutoriales más y si le damos cristiana sepultura a esta cuestión gracias por suscribirse al canal de youtube a Guatemala Chávez si le gustó el video pues dele pulgar arriba dele like y compártalo para que pues esta comunidad siga creciendo y pues nada nos vemos la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre gracias y como siempre se nos vemos con el próximo vídeo a la próxima